A esta hora vamos a establecer un contacto vía telefónica con la directora del Observatorio Electoral en Nicaragua, Aide Castillo. Bienvenida, señora Castillo, ¿me escucha? Sí, muchas gracias. Háblenos de cuál es la situación actual de esta información. Fueron recientemente puestos en libertad algunas de las personas que se vieron involucradas con las protestas en contra del fraude electoral. Miembros de la oposición que habían sido detenidos. Sí, queremos explicarles que Nicaragua sabe dar las elecciones de alcaldes, concejales, alcaldesos a nivel de 153 municipios. Producto de las inconsistencias, de la falta de transparencia del sistema electoral en Nicaragua, se dieron muchísimas reacciones en diferentes municipios del país. Pero tenemos el caso, por ejemplo, de San Dionisio, del municipio de Matagalpa, donde ocho líderes del Partido Liberal Constitucionalista fueron detenidos y están siendo juzgados por delitos electorales. Y la misma situación se ha dado en el caso de Nueva Segovia, en el municipio de Jalapa, en una comunidad llamada El Inmundo. Estaron detenidas. ¿Y qué les estaban imputando a estas personas? Y de las cuales cinco han quedado nada más en libertad. ¿Perdón? ¿Qué les estaban imputando a estas personas? ¿Qué delito le están señalando en estos momentos las autoridades para mantenerlos detenidos? Sí, por ejemplo, en el caso de Limón Jalapa, las autoridades le están imputando el delito de daños a la propiedad. En realidad, tuvimos un problema en varios municipios del país. Al momento del conteo de los votos, se fue la energía eléctrica y se presume que fue algo previamente planificado por el gobierno. Ante esa situación, la comunidad reaccionó. Pero como ustedes pueden valorar, nadie puede ver cuando no hay energía eléctrica, porque ya era prácticamente de noche. Y la policía tuvo eso a personas que estaban en las cercanías del lugar donde acontecieron los hechos. De manera que sus familiares, la comunidad, su mismo partido, en este caso de Ciudadanos de Rueda, están planteando que es un hecho donde la policía lo único que quiere es demostrar que tiene eficiencia y eficacia, pero que no tienen argumentos reales, porque nadie pudo ser efectivo. Es más, yo compartí algunos videos donde los mismos representantes del partido de gobierno del presidente de Néstor, explican que esas personas no estuvieron implicadas en estas situaciones. ¿Cómo quedan ellos actualmente? Nosotros hemos hecho análisis y mojas. Señor Aide, ¿cómo están ellos en estos momentos? ¿Cuál es la situación general de estas personas? Prácticamente presos políticos del gobierno de Daniel Ortega. Mire, es sumamente dramático, porque nosotros pensábamos en Nicaragua esta situación que se dio durante la dictadura de Somoza, de que teníamos navidades con presos políticos, era una situación superada. Sin embargo, el día de ayer, 10 de diciembre, que se dio la marcha donde estamos conmemorando los derechos humanos a nivel internacional, la declaración universal, y varios de sus familiares hicieron la denuncia, donde no admiten el sistema judicial en Nicaragua ningún argumento legal, por lo que llegamos a la conclusión de que en realidad son presos políticos, personas que el régimen la ve como una amenaza solo por el hecho de definir sus derechos políticos, el derecho a elegir sus autoridades con la voluntad del pueblo, y no que estén todo determinados en este caso, porque el Partido Frente Sandinista ha dispuesto a tomarse prácticamente la mayoría de alcaldías en el país. ¿Están dispuestos los miembros de la oposición a seguir adelantando acciones para buscar la salida de las otras personas que aún quedan en las cárceles? Mire, en realidad, donde estamos al frente de defender estos derechos, no son tantos así como las de los partidos políticos, sino que la oposición a estos regímenes prácticamente lo está haciendo desde la sociedad, desde los movimientos sociales. Aquí marchamos, fuimos los movimientos sociales, y las organizaciones de derechos humanos que ya estamos tomando caso en este asunto y buscando alternativos incluso de poder enviar esta información a la oposición interamericana de derechos humanos, porque como no hay separación de poderes en Nicaragua, donde usted se vaya a quejar, la situación va a ser la misma y estamos prácticamente indefensos. Bueno, cinco personas declaradas culpables por una serie de delitos políticos en Nicaragua, que ya está el consorcio panorama electoral, está en estos momentos también brindando información, brindando atención a lo que sería esta situación. Muchas gracias a la señora Aide Castillo. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Aide Castillo, del Observatorio Electoral de Nicaragua, conversaba con nosotros sobre el último informe que se tiene de la situación político-electoral en ese país. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias.